Hay momentos en nuestro vivir que somos como raíz Un secreto que Dios aún nos reveló Así era David en casa de su padre Así era José entre sus hermanos El valor que tenían solo Dios pudo ver Con buena raíz un árbol crecerá En el tiempo de Dios todos entenderán Que es mejor sorprender que aparecer Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no pueda ver Estoy creciendo Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Así era David en casa de su padre Así era José entre sus hermanos El valor que tenían solo Dios pudo ver Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Que yo disminuya Dios aparenta Que yo disminuya Dios aparenta No quiero cualidad que este mundo tenga En su corazón En su corazón yo quiero ser el bien Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Aun si el mundo mire y no consiga ver Estoy creciendo Como raíz que nadie debe crecer Estoy creciendo sin aparecer Aun si el mundo mire y no consiga ver Pues mis frutos van a sorprender Pues mis frutos van a sorprender Pues mis frutos van a sorprender